Lina Mathilde von Osten, Schleswig-Holstein, Alemania, 14 de junio de 1911 Fehmarn, 14 de agosto de 1985, cuyo nombre de casada fue Lina Heydrich. Fue una ferviente activista del partido nazi y esposa del director de la oficina central de Seguridad del Reich, Reichsigerheitshauptamt, y Reichsprotector de Bohemia y Moravia, el Obergruppen Führer SS, Reinhard Heydrich, Biografía. Lina Mathilde von Osten nació en 1911 en Schleswig-Holstein. Era hija de un maestro de escuela descendiente de la aristocracia alemana. En 1929 se unió al partido nazi con el EN 1.201.380, convirtiéndose en una reconocida activista. Lina von Osten conoció en la base naval de Kiel a Reinhard Heydrich en 1930 y se enamoró de él. Cuando éste era un teniente en la Marina Imperial y estaba comprometido con una hija de un superior. La cual recibió al poco tiempo una invitación para asistir a la boda de quien se suponía era su prometido con Lina. Heydrich fue expulsado de la armada el 31 de mayo de 1931 por este lío de faldas. Fue Lina quien por medio de un colaborador cercano de Himmler, Karl von Everstein instó a Heydrich a unirse a las SS. Siendo aceptado en 1931. 1. Lina von Osten y Reinhard Heydrich se casaron el 26 de diciembre de 1931 en la localidad de Grosembrod y la pareja engendró a cuatro hijos. Klaus, 1933 a 1943. Heider, 1934. Silke, 1939. Y Marte, 1942. Esta última nacida posthumamente. Como regalo de bodas. Himmler ascendió a Heydrich a Sturmbann Führer SS. Fuentes no confirmadas sostienen que el matrimonio estuvo a punto de disolverse debido a un afer. De Lina con el entonces capitán de las SS Walter Selenberg a quien Heydrich apartaría de ella. Mediante amenazas. Por su parte. Selenberg siempre negó esa relación. Cita requerida. Su esposo falleció a raíz de un atentado el 27 de mayo de 1942 perpetrado por comandos checos. Lina Heydrich. Convertida en la viuda del Reich. Obtuvo una onerosa pensión vitalicia y un castillo en Femarn como residencia por parte del gobierno alemán por la muerte de su marido en la llamada Operación Antropoide bajo el concepto de caído en acción. Su hijo mayor Klaus murió en un accidente de tráfico en 1943. Después de la guerra. Lina Heydrich negó haber tenido conocimiento de los hechos infames de Heydrich y siguió percibiendo. La pensión vitalicia y en 1965. A raíz del estigma de su apellido se casó con un empresario teatral finlandés llamado Mauno Maninen. Su castillo en Femarn fue convertido en posada y restaurante y fue destruido por un incendio de 1969. Lina Maninen escribió un libro llamado Leben mit einem Kriegsberbeherr. Viviendo con un criminal de guerra. En 1976 en el que defiende a su primer esposo. Reinhard Heydrich. Y a sus ideales nacionalsocialistas. Lina Maninen falleció a la edad de 74 años en Femarn en agosto de 1985. Igual a igual a referencias igual a igual a.